Les envío un cordial saludo, gracias por visualizarnos, mi nombre es Aníbal Vicente y actualmente estoy sirviendo al señor como programador, locutor y también subdirector de esta emisora y por supuesto soy un ángel de esperanza en acción. Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera transmite Unión Radio en sus diferentes frecuencias enlazadas vías a té. Quiero compartirles esta breve historia de lo que ha sido mi estancia en esta radio, inicié siendo operador de cabina, que obviamente ha sido un gran privilegio para mí trabajar en este medio. También he elaborado como locutor en mis inicios, pues solo me permitían dar la hora y pues la felicidad siempre ha imperado a mi corazón por este hecho de servir al señor en este medio radial como lo es Unión Radio. Y enseguida, después de tomar ese privilegio de hablar, pues se me dio el privilegio también de trabajar en el estudio de grabación. Ahí trabajaba tiempo completo, grabando, editando y a la vez también tenía un programa personal pregrabado. Estamos hablando en la época comprendida en mis inicios 1987 y ya llegando a esta etapa de mi servicio aquí en la radio, el estudio de grabación inicie más o menos en los años 90. Gracias a Dios por ese privilegio que se me ha dado y luego continúa mi función en este medio radial maravilloso. Ya como productor y locutor estamos hablando de la época del 2000 hasta acá. Gracias a Dios por ello y continuando con mi historia, también se me confirió el privilegio de ser como un agente de soporte técnico. ¿Y a qué se refiere esa función? Bueno, gracias a Dios pues empezó la época de las computadoras y la radio tenía su retransmisión en 12 bases, tanto en el sur como en el norte de la república, pero se retransmitía vía internet o como le conocemos vía streaming. Y lo interesante del soporte técnico era que como no había mucho personal en esa época, era necesario que el viaje que realizábamos hacia el sur pues tenía que ser en el mismo día. Lo mismo sucedía en nuestro viaje hacia el Petén. Así que de esta manera hemos servido al Señor en este medio. Y cabe mencionar en esta etapa de mi servicio acá en la radio, se me dio el privilegio como encargado del estudio de grabación, poder digitalizar toda la música o el repertorio musical y de programación que teníamos en esa época acá en la radio. ¿Qué quiere decir esto? Todo estaba grabado en cintas, en riles, en disco de vinilo, también estaban grabados en cassette. Y algunos, pocos, teníamos en CD. Todo lo teníamos que digitalizar y trasladarlo a un disco duro, el cual pues gracias a Dios se ha conservado hasta el momento y es lo que estamos utilizando en nuestra programación. Esto hablando en los espacios clásicos, porque es música antigua la que estaba grabado y programas antiguos en este tipo de reproductores. También se nos ha dado el privilegio de visitar las iglesias, diferentes iglesias de la República de Guatemala por invitación de nuestros hermanos. Y esto, gracias a Dios, ha representado una gran bendición para nosotros como staff de la radio y también se refleja en el recibimiento que nos tienen los hermanos cuando llegamos. Y la historia de su servidor continúa. En la actualidad se me ha dado el privilegio de trabajar como programador. Esto conlleva dejar, valga la redundancia en programación, todo lo que denominamos aquí en radio como programas enlatados. Todo lo que es pregrabado suena en horarios en los que no hay un locutor presente y eso me toca a mí programarlo. Además de la música, los microprogramas, todo eso su servidor lo realiza. Y también realizo algunas ediciones de audio todavía, gracias a Dios por ello. Es un privilegio trabajar en esta radio. Y finalmente, quiero informarles que tengo a mi cargo la producción de la revista Unión Radio, además de ser locutor junto a mi actual compañera Flor Acevedo. Y para información de quienes no lo saben, tenemos un nuevo programa o se me ha encargado a mí conducir y producir un nuevo programa denominado Al Anochecer. En donde hemos tenido la bendición de poder servirle a usted, querido oyente. Y lo hacemos con microprogramas, con Creer a sus profetas, la lectura de un libro escrito por Elena de White. Y también la presentación del pastor, quien actualmente nos está ayudando, José Fernando Rodríguez. Y él, al final, también comparte con nosotros momentos de oración. Esta es la historia de su servidor acá en Unión Radio. Esperamos que usted siga siendo ángel de esperanza, al igual que su servidor. Y que sigamos anunciando el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra por cada uno de sus hijos que creemos en Él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video